¡Patrón! ¿Qué pasó, mi mayor Domo? Mándanme a amistar todos los muchachos. Cargador primero, cargador segundo, sabanero, sufridor. Que ya acabaron de hacer la desemparejada como usted lo ordenó. ¿Qué le parece, mi patroncito? Todo me parece bien, pero están espantados. ¿O ya están cansados? Eso. Vamos a darle, muchachos. Porque tenemos un gran trabajo. ¡Con ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!